El día de hoy te enseñaré a decorar esta padrísima flor de madera. Marca el molde de los pétalos y las hojas. Pinta la flor en diferentes colores. Bisela el contorno de la flor y las hojas. Pega piedras en los pétalos naranja y en el contorno de las hojas. Corta los moldes del centro de la flor en fomi. Pega un círculo de creando con brillantes y colócalo al centro de la flor. Por último, forra la base con papel diamantado y coloca la flor. Con estas flores darás un toque único a cualquier espacio.